Hola, aquí estamos. María quiere hacer público que le va a ir a agradecer a la tía por la luz. Sí, es cierto porque le quiero agradecerle por todo el tiempo que nos dio la luz, ¿verdad? Porque imagínense ya hace como más de cuatro años que ella nos va dando luz. Entonces ya ahorita que ya tengo ya mi luz ya por cuenta. Entonces le quiero dar las gracias por todo el tiempo que me dio luz. Porque por ella también tuvimos la luz, así que nos dio, aunque sea el caro más, pero nos dio. Entonces le quería agradecer. Es cierto. ¿Allá va a ir entonces? Sí, allá en donde está ella en su casa. Cabal. Sí, porque no va casi que le digo que venga. Yo soy la necesidad. Tiene razón. Yo tengo que ir. Voy a ver qué le dice. Porque ve que la otra vez que se enteró, ¿viste? Son los caros, ¿sí? A ver qué le va a decir a mi. A ver qué me va a decir porque imagínense ya decirle que ya no voy a necesitar, ya no voy a querer más que toda su luz. Y a ver qué le va a decir. O tal vez le va a agradecer también por el tiempo que le estuvo pagando. Porque le pagó la luz solo usted sola. Sí, porque ya esto le va a hacer falta. Está bueno, está bueno. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya está. Bueno. Doña Cruz. Sí. Ahí le viene a buscar su... A sí. Ah, su sobrina. Ah, su sobrina. No, porque estoy muy bueno. No, es que le dije a la espastadora, ¿va? Que quería hacer a público, va, dándole las gracias por todo el tiempo que nos dio la luz, ¿verdad? porque como usted bien sabe va que ya vamos a tener nuestra luz propia va entonces ya por cuenta la tenemos y entonces yo quiero dar las gracias por todo el tiempo que nos dio la luz verdad porque ya más de cuatro años que nos dio entonces gracias y siempre por todos los meses que no más así venís a dar las gracias porque ya no ya no vas a necesitar de mí no necesitar no va de la luz y ya no porque ya voy a tener ya mi luz pero también del agua está la misma cosa pero sólo del agua que queda ya de la luz ya no porque usted decía que era más por la luz que venía más caro sí más por la luz pero ya ves que vos como sos también sinvergüenza como sabes que por ahí los de por ahí te ayudaron más te hiciste la víctima por eso que ahora venís víctima no porque se te disculpe que no sé qué que van a querer luz no pero todavía me deben tener que pagar no creas de este mes que si va a venir todavía sí se lo voy a pagar porque yo y ahorita te voy a juntar más porque que están ayudando pues me tienes que pagar más de la luz pues la tienes que pagarme más porque va ya está bueno ni siquiera ves el último mes como ya el último pero todas formas siempre igual va a dar porque te voy a estar dando siempre agua y si le cobra más maría el agua de ella mamá que si me cobra más caro entonces yo ya no voy a tampoco necesitar el agua si ya me cobra más caro ya no me necesitar agua entonces que va a ser remedio ir a lavar el río y comprar unas bolsas de agua pura para tomar porque y como te sentís tan orgullosa porque es que yo no me siento orgullosa en donde si tuviera dinero ya le había pagado todas las ditas que le dio entonces porque decir que hay que agua pura que no sé qué porque imagínese si usted me va a cobrar carísimo del agua me quiere decir que lo mismo va a salir pero quien le necesita vos yo sé que yo siempre necesita pero como le dije mamá que si usted me va a cobrar caro yo al río yo nunca me imaginé que vos así ibas a actuar en esa forma de decir que hay que voy a no necesito usted está alegando que le hace falta el dinero que le daba a mí me va a hacer falta tu dinero ahí va a hacer falta tu dinero vos te equivocaste va entonces porque dice que me va a cobrar caro si a mí me hiciera falta tu dinero ay dios cuántas veces te voy a arrastrar del pelo con la deuda que me debes un montón de veces me iba a alegar cuando no he tenido paciencia para esperar mira ahorita que me dice que espere que espere va te estoy dando tiempo no pero ahorita como usted está diciendo que me va a contar donde está el dinero que me vas a pagar de una vez que venís agradeciendo no ha llegado el mes no ha llegado el mes y de lo que debes que de lo que está trancado ese no es de luz ah no es de luz ese no es de luz ah no pues de luces fue que tiempo me debes ese día le pagué los 200 que dando me alegaba ya se los pagué pero me debes todavía no te acordás de luz ya no ya tiene más de cinco meses que me debes ese pero ese es de otras cosas no es de luz no claro que va de luz también incluido no es de luz que no entonces ahorita si no es dinero me venís a las gracias ya el dinero humano pues entonces quiero ver si le deben todavía pero no es de luz me deben todavía las dos están deudadas conmigo las dos y todavía si las muy sinvergüenza vienen a decir ay que disculpe disculpe se dice ya ve con dinero hermano pagando no ha llegado el mes 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 entonces la deuda que deben que pero aparte de la edita porque ese es orgullo grande que se vea pues es que ese no es orgullo es gracias a la persona que me ayudó con la luz entonces por qué me venís a dar las gracias aparte que yo voy a tener el dinero porque la señora me mandó solo para la luz me dijo que no agarrara solo para la luz y entonces no vas a necesitar de agua ya pues si usted me cobra caro no está segura que no se quede agua si usted me cobra caro ya no vaya entonces está bien tu nana también que no venga a pedir agua ya también pero vamos a ver cuánto me va a cobrar por fila yo que voy a saber acaso yo hago el recibo vaya bien me va a cobrar siempre lo mismo siempre lo de la luz quiere decir que siempre lo de la luz y a ley porque la bomba funciona por la luz quiere decir que voy a tener mi luz y ya me va siempre con el del agua porque no gastas poca agua y estás llena y llena y llena la baña cada rato estoy diciendo va que si usted me va a cobrar muy caro del agua a ley la luz es gasto es mejor ir a lavar arriba va está bueno que les sobra tiempo ir a lavar arriba es que pero sin remedio que se puede hacer porque como no tenemos ahorita no hay pozo pero como dice pues el pozo uno lo hace con esfuerzo pero como es todo el tiempo nunca han pensado de hacer sus cosas que les sirven todo el tiempo ellos piensan que todo el tiempo uno va a estar comiéndole la mano si yo se mire yo hice un esfuerzo para tener mi pozo y mi luz no crean que no sufrí usted lo puso yo lo puse ay yo 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 mire que sin mentira yo hasta me quedaba sin comer mi plato de carne o mi plato de pollo con tal de poner mi luz y mi pozo pero imagina todo el tiempo que nos dio pero mire ella que el tiempo que el tiempo que el tiempo que los dio yo creo que la salida puede ser mas y como lo va a recuperar si por cada escarbada están cobrando por metro pero imagínese ya mas de 4 años que nos dio los y siempre los vive cobrando ese carro mas de 4 años pero imaginate durante que todos los meses de luz yo pagaba mora yo pagaba mora que te iba a decir yo dame el dinero maria yo pagaba la mora maria dame el dinero que así es alargarte no digas que no ella siempre me cobraba la mora si no pagaba ella pagaba algo que me dijiste vos también ese día ponerlo vos y te lo vamos a dar pero ya se lo devolvió como ahorita no me han dado todavía el resto porque usted no le dio los cien quetzales y mamá dijo que de esos cien quetzales pero ahora que le voy los cien a ella donde está que me lo van a pagar vaya pero mamá dijo que ahí que lo agarrara mira vez el dinero entras a sus brasier ya no lo sueltan yo para que las conozco pero mi mamá se dio por lástima se lo emprestó yo sé que te lo vamos a pagar vaya pero vos pedís tiempo porque ella no está pidiendo tiempo esos cien quetzales ella no se los tiene que dar porque de los cien que ella le emprestó hay que lo agarre usted dijo ese día pero vos le estás diciendo que lo agarre yo está bien es dinero de ella pero después me la vais a ir a alegar vos a ella por cosas de que ella va a pagar no porque obviamente imagínese que con quince quetzales está alejando solo por los quince quetzales que no tenemos ese día yo lo puse carla si yo sé que le dejo pero se lo voy a pagar el día vaya entonces porque te la llevas de brinquito que tu mamá es tu mamá recuérdese que este día tenia y le di un poco un poco pero me dijiste que para poco plazo mira cuánto tenemos hoy ya ah pero recuérdese que yo siempre le he echado yo también cuando a veces yo he tenido cosas que me han mandado yo le doy no más se ha tendido la mano yo a vos no digas que solo yo más se ha tendido la mano yo a vos las dos los han tendido porque a veces usted me dice mira yo quiero eso no no seas mentirosa porque vos es la que has necesitado más de mi no yo del agua y la luz y yo si la necesita si para que vamos a hablar que no te hemos necesitado mira ahorita yo limpio el pozo yo de mi bolsa salio ese ahí va mintiendo también yo le di los cincuenta este me lo cincuenta que sale de la limpia del pozo recuérdese que yo le di los cincuenta que sale yo se lo di yo lo compré también donde está que usted me diga yo le di los cincuenta este me lo cincuenta para la limpia del pozo va yo se lo di si me lo diste pero por grandes rezos me estabas haciendo no digas que no yo se lo di yo no le alegue cuando le di ciento cincuenta a los doscientos le di agarre los cincuenta de la limpia del pozo que para que vos yo te estaba cobrando que yo ya lo había pagado como te dije yo ya no voy a estar pagando solo yo va no se le alcanza se lo pagó a los cincuenta si se lo pagó de ella para ir repuesto que se jodió la bomba tampoco quisieron ayudar no tenemos si no tenemos este ya no teníamos nada pero es que no le dimos nada vaya ahora decime si no te he tendido la mano yo así a ver pero cuando lo tenemos un solo celular ay disculpe que no se que a dar gracias a ver a donde porque yo no te creo ni gracias ni nada gracias se da cuando se paga todas las deudas acaso ya vino del mes ay dios mio como me estas dando las gracias con las deudas bien pero ya vino del mes de la luz es que no estoy hablando del mes de la luz estoy hablando del resto que queda pero ese no es de la luz pero siempre es deuda que sale de tu bolsa pero no es de la luz pero es de otras cosas no es de la luz pero a ley tienes que pagar si vienes gracias gracias en todo pero acuérdese que es mediter porque usted también pero primero dijo que le diera al otro dijo que ya van a salir de eso que vos te dios asi estan que tiempo que van a salir van a salir y nunca salen mas se van ensartando ay dios en vez de salir mas y mas y mas y mas y mas y los meses van subiendo yo se cuanto debo si vos sabes cuanto debo imagínate cuanto le debe pues maria le debía 1500 pero ya de los 1500 ya solo le debo 600 de lo como se llama de unas cosas que ya me dio 600 de ahí 250 de unos cuentos ajá que ella me empresto 6 1500 ajá porque ella me empresto 2000 pero imagínese que ese dinero no viene de ahorita ese dinero viene ya del año pasado ya tiene tiempo del año pasado del año pasado del año pasado no era fue de este año no del año pasado fue no fue de este año fue de este año del año pasado viene esa deuda este año te acordas cuando vino mi hermana y dijiste vos ay te paso el resto vaya del año pasado es mi hermana la que vio por ahí vaya fue este año que vino este año fue no el año pasado ustedes sienten que luego fue porque ustedes lo deben pero yo que me deben soy el que llevo cuenta no fue de este año vaya solo eso es lo que le debo porque yo se cuanto debo no voto al tiempo sabes cuanto de vez porque de ese día le di 300 pero a mi no se me olvida nada es como tu mamá tu mamá te me deja y tengo el cuaderno lleno de cuentas esta duro el dinero se para familia dice y ve que a veces por el mismo dinero se crea problemas no pero a mi ella se esta poniendo asi agresiva porque es de la luz porque como ella se enojo no lo que pasa es que yo no tengo envidia ninguno lo que pasa es que a mi me exigen y yo tengo que exigir también que le va a seguir usted si usted la pone orden como? si el que a mi me manda es mi marido si el dice a cobrar a la maria cobrale usted lo manda a cobrar esta es mentirosa porque ese día le voy a cobrar a la directriz el mismo pero el mismo llega a decir por favor consigues con la tita dice que quiere que consiga el dinero porque si no este me alega porque el a mi me da mis zundas si usted le van a condenar todo eso yo voy a llevar por la maria porque el mismo lo ha ido a decir ella lo he llevado por ella dos quien dirá la verdad a ver no porque el mismo dice no es para que ella me manda que venga a cobrar me dice la cuestión es que aquí ella tiene necesidad y ellas también tienen necesidad o sea que las cosas tapan porque tienen necesidad esa es la cuestión pero yo veo que dice todavía con razón todavía mi hermana dame tiempo dame tiempo que más tiempo y a tiempo suficiente le di no es tiempo de ahorita pero que bueno que no la maria tampoco estaba trabajando no podía pagar pues si que si ella no hacía por buscar trabajo no hacía por buscar trabajo pero parece que ella también era huevona no buscaba trabajo si fuera huevona ni le hiciera su comida donde esta la comida que me hiciste ahorita donde porque no tiene pero cuando compra cosas me dice venia a cocinarme y le va a cocinar pues si yo le cocino cocino pero también ella come no solo yo va porque yo le voy a cocinar las cosas osea que usted le cocina pero si ella come y la niña y hasta la mamá vaya pero porque yo le cocino pero entonces no queda igual porque siempre los trabajos ahí te lo está descontando la comida por eso pero imagínese usted está diciendo un montón de cosas que yo vaya así que con que pagar eso es suficiente mejor cuando ya pague lo que debe dice ven a agradecerle porque ahorita no quiere mejor vengala otra vez quieran o no quieran voy a poner mi luz si eso si porque ella tal vez piensa que yo de ese dinero la luz quiere que yo le pague vaya a poner la luz pero una cosa si te digo vas a poner la luz dale pero no quiero que vayas a alegar con tu madre porque vos tenes la maña que hiciste yo sé que no ven que cuando pone luz ay yo mando la casa yo mando todo mandas a la calle a tu mamá recuerdo que usted misma le ha dicho a mi mamá que me eche de la casa si porque te la llevas de la marina vaya vio usted es la que le va a decirle si porque vos como la echaste a ella si mi mamá los escritores saben que la casa le hicieron para las dos por eso es la mamá vaya para las dos pero usted misma le va a decirle echala a ella de la casa y te lo vendes lo vendes y te vas para allá con mi papá vaya a la calle vieja aquí vieja así le dice a mi hermano así le dice a mi hermano porque ahorita acá hay quien ya no se va a ir y ya no se va a ir mejor venga cuando le venga a pagar de ahí le agradece si porque viene agradeciendo y sin nada en las manos vaya cuando venga este mes ya va a llegar el mes ahí le va a venir a agradecer con el dinero cabal a lo menos ya ahorita usted tuvo la intención de agradecerle porque ya este mes no puede venir con el dinero que le va a decir que le venga a pagar porque no ha llegado ya mero va a llegar si no se ha visto cuanto viene el sopro pues si no se ha visto cuanto viene en que caso ya hubo recibo a ver que solución pero yo veo que me dice que este mes mejor venga la otra vez con el dinero que venga ya cuando viene con el dinero humano mientras tanto que no venga pidiendo que no se que que no se cuanto porque yo le voy a mandar que vaya a la calle a pedir disculpas a quien a mi no a tu madre